Música Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados Soy May Berpinto y estaré acompañándolos en este espacio donde juntos vamos a analizar la situación de derechos humanos en el país contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales arroba punto guión bajo de corte y también tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información El tema de hoy, los hechos o correos en Trinidad y Tobago Es de conocimiento público que muchos venezolanos han tomado la decisión de salir del país Muchos de ellos a través de caminos irregulares conocidos como trochas en busca de mejores oportunidades Incluso algunos se aventuran en pequeñas embarcaciones a través de nuestras costas, pese a que ello puede costarles la vida Tal es el caso de los connacionales que han llegado a Trinidad y Tobago Isla donde recientemente un niño venezolano de tan solo 4 años de edad perdió la vida luego que las autoridades de este país abrieron fuego contra la embarcación donde se trasladaba junto a su familia y otras personas Veamos que es lo que se conoce sobre el tema El pasado 5 de febrero, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago interceptó con disparos una embarcación que se acercaba a sus costos Acción que acabaría con la vida de un niño venezolano Representantes de la Guardia Costera afirmaron a través de un comunicado que la acción fue en defensa propia ya que desconocían que se trataba de una embarcación con migrantes a bordo y que además habían tratado de persuadir al navío que retrocediera a través de sirenas, megáfonos y luces de bengala El documento presentado por el organismo expresó que pese las advertencias la embarcación continuó con maniobras agresivas primero entrando supuestamente en contacto con el barco de la Guardia Costera y después intentando embestirlo, por lo que procedieron a abrir fuego Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados al menos 6 millones de con nacionales han salido del país en los últimos años Veamos la cifra La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela informó que hasta el pasado 8 de febrero 6.041.690 venezolanos han salido del país De esta cifra, 4.992.215 fueron acogidos por países de América Latina y el Caribe como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica También Ecuador, México, Panamá y Perú Se estima que más de 2 millones de venezolanos que residen en el exterior cuentan con permiso de residencia y un poco más de 186.000 con nacionales se les concedió la condición de refugiados Mientras que otros 952.246 aún están a la espera de la aprobación de sus solicitudes de refugio La CNUR afirmó que esta diáspora se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo Pese a que el primer ministro de Trinidad y Tobago expresó sus condolencias a Venezuela aseguró que este hecho donde perdió la vida el menor se trató de un lamentable accidente Veamos Argumentó que la Guardia Costera cumplió las órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales Una versión que sin duda fue rechazada por 3 de los tripulantes de la embarcación pues afirmaron que la misma presentaba falla en uno de sus motores con lo que no tenían capacidad para embestir a la Guardia Costera También afirmaron que las autoridades solo dejaron de disparar luego que se dieran cuenta que una de las personas a bordo de su bote estaba herida Del lado venezolano La administración de Nicolás Maduro exigió una exhaustiva investigación para esclarecer la muerte del menor Nicolás Maduro también instruyó a la Cancillería activar los protocolos diplomáticos necesarios para junto con las autoridades de Trinidad y Tobago consolidar la dinámica de seguridad transfronteriza Al tiempo que la organización de las Naciones Unidas y cuatro de sus principales agencias emitieron un comunicado conjunto donde afirmaron sentirse concernadas por la muerte del infante Por su parte, el dirigente político Juan Guaidó exigió que el gobierno de Trinidad y Tobago responda ante la comunidad internacional Guaidó denunció que las autoridades de la isla caribeña han negado de manera sistemática la protección a los migrantes y refugiados venezolanos deportándoles e impidiéndoles su regularización El movimiento de la democracia e inclusión expresó también su rechazo a los eventos ocurridos en ese país y exigió a la administración de Nicolás Maduro emitir un comunicado sobre lo que consideran el asesinato de este venezolano inocente bajo el fuego implacable de militares extranjeros Estas han sido algunas de las reacciones sobre los eventos ocurridos en las costas de Trinidad y Tobago donde lamentablemente perdió la vida un niño venezolano Al regresar estaremos conversando con Tomás Páez Él es profesor, sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana Ya volvemos Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y PSTB para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país Acompáñanos todos los lunes a partir de las 12 del día en nuestro programa Punto de Partida por todas las plataformas comunicacionales de Punto de Corte Twitter, Facebook y Youtube Allí podremos hacer seguimiento al acontecer político, económico y también de nuestra sociedad Te esperamos En PSTB los miércoles son de Espacio Político Con Guillermo Molina, acompáñame a analizar los fenómenos políticos desde un punto académico del acontecer nacional e internacional con la mejor gama de invitados No se lo pierdan por PSTB La nueva manera de verse de la invitada Estamos de regreso amigos de Punto de Corte con más de sus programas desencadenados analizando los eventos ocurridos en las costas de Trinidad y Tobago donde lamentablemente un niño venezolano perdió la vida El coordinador del Observatorio de la Diaspora Venezolana, Tomás Paez aseguró que las acciones de las autoridades trinitenses contravinen todo lo que dispone el derecho internacional humanitario A ver, frente a las preguntas así tan específicas que hace Yo me he pronunciado en contra de ese asesinato porque tú no puedes estar recibiendo a alguien que te toca la puerta con una pistola Es una cosa insólita el tener a un pequeño peñero que puede llevar no sé cuántas personas y recibirlos con armas y disparando ya es un hecho insólito contraviene todos los acuerdos internacionales contraviene y contradice el derecho europeo recuerda que Trinidad forma parte también de la Commonwealth del mundo inglés contraviene los principios de humanidad los principios del derecho de asilo contraviene todo digamos tú no puedes estar recibiendo con disparos además a alguien que incluso invade tu terreno porque es una absoluta insensatez un acto absolutamente inhumano yo creo que eso no vale las palabras del primer ministro manifestando sus condolencias a la familia estamos hablando de un niño de un año cuya vida fue cegada no vale eso creo que se requieren otras medidas de sanción pero además de medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir esto no ha sido condenado por todo el mundo ha sido condenado por la UNICEF es un hecho desproporcionado y además inadmisible básicamente además en nuestra página del observatorio y en nuestro tweet y en nuestro ya incluso en mi Instagram particular he colocado he señalado la gravedad de este asunto y por otro lado decirle a Trinidad oye tienes un vecino con el cual ha habido una larga tradición yo que he estado he viajado en esos peñeros a Trinidad ahí hay una tradición larguísima de compra de cigarros de compra de whisky de compra incluso de contrabando ¿no? pero una relación histórica larguísima porque eso queda a 30 kilómetros de de Venezuela digamos es un ir y venir constante ¿no? y ahí hay unos tramados complicadísimos en el que hay organizaciones venezolanas implicadas en lo que es trata de niñas trata de niños más otras cosas entonces yo creo que lo que ha hecho Trinidad es terrible el primer ministro debería pensar en una política digamos acorde con los tiempos con las decisiones con el acuerdo de Marrakech con los con los acuerdos de la OIT con todas las cosas que se han firmado globalmente respetando la movilidad humana atendiendo y respondiendo al derecho de asilo eso no significa que está obligado a el país puede tomar las decisiones que crea convenientes en relación a esa materia de asilo pero tiene que respetar los procedimientos entonces básicamente por ahí está el argumento en Trinidad hay varias decenas de miles de venezolanos muchos de ellos en condiciones de eso de formar parte de redes de prostitución en la que participan repito organizaciones venezolanas de diverso tipo por cierto que medidas son necesarias bueno yo creo que hay ahí un acuerdo internacional que se cumplan esos acuerdos internacionales sancionar a los responsables por otro lado comprometerse a que las nuevas porque van a seguir llegando nuevas embarcaciones comprometerse a no tener armas a no recibirlo con armas o en todo caso si lo recibes con armas no puedes recibirlos disparando a un lanche eso es así repito como si alguien te toca un vecino te toca la puerta y lo asesina una cosa es que lo recibas con armas diciendo por temor a lo que fuere pero otra cosa es recibirlos disparando y cuando además es una desproporción frente no es decir no llegó un barco una embarcación con militares o asaltantes llegó un pequeño peñero que puede ser respondido con con absoluta tranquilidad entonces bueno sanciones obligación de y compromiso de no recibir de no manejar armas y por supuesto si las tienen no disparar abstenerse de ello como sea como hacen las policías serias en el mundo y en las manifestaciones etcétera ahora si me gustaría aclarar que en el fondo el responsable de todo este tema es un régimen que está que está embriendo a la población digamos Venezuela siempre recibió inmigrantes a lo largo de sus 500 años de historia recibió inmigrantes de todo tipo de todos los lugares sirios libaneses chinos toda latinoamérica acogimos igual que en el caso de Europa después recibimos canarios gallegos portugueses italianos ingleses holandeses escoceses llegamos a tener colonias daneses en Chirua la colonia Tobar digamos que llegamos a tener de todos lados del mundo y por primera vez paradójicamente en el periodo de mayor abundancia de recursos el ingreso de los últimos 20 años supera en más de 6 veces el percibido durante los 40 años de democracia y por cierto no tiene nada que mostrar este periodo no tiene nada que mostrar exitoso lo que tiene que mostrar es la destrucción de la cuenca del Orinoco del Caura del Amazonas la destrucción de los ríos la destrucción del sistema eléctrico la destrucción del sistema de salud la destrucción del tejido empresarial el empobrecimiento generalizado a la población unos salarios de miseria unas pensiones de un dólar ese es el responsable de que mucha gente tenga que buscar en otros países en otros lugares fuentes de vida además no es solamente un tema económico es que Venezuela sin tener guerras ni confrontaciones bélicas internas aparentemente sin embargo duplica el número de muertes habidos en Colombia a lo largo de 7 décadas 6 décadas de confrontación armada de distinto tipo y casi que se aproxima a la cantidad de muertos asesinados de la guerra en Siria entonces el verdadero responsable al que no se le puede soslayar digamos al que no se le puede mirar de soslayo sino que es un hecho muy contundente la inseguridad la pobreza el empobrecimiento generalizado de la población que obliga a buscar comida alimentos para los hijos medicinas en otros lugares porque el país carece de ella estuvimos escuchando el análisis del coordinador del observatorio de la diáspora venezolana Tomás Páez sobre el tema migratorio venezolano a propósito queremos recordarle qué es lo que dispone en la declaración universal de los derechos humanos al respecto de acuerdo a la declaración universal de los derechos humanos resalta en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona también destaca en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad invalidez viudez vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social y así terminamos el programa por el día de hoy invitándolos a que nos acompañen en una próxima oportunidad por la plataforma comunicacional de Punto de Corte recuerde que tienen a su disposición nuestras redes sociales arroba punto guión bajo de corte y nuestro portal web punto de corte punto net para ampliar toda la información estuvo con ustedes Mayber Pinto que nos acompañe en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima